Raúl Jiménez ha pasado años complicados después de la fractura de cráneo que sufrió, desde la baja de rendimiento en los Wolves, como fuertes críticas en la selección mexicana por no rendir lo esperado en el pasado mundial. Pero a pesar de ello, no baja los brazos y buscará pelear por un lugar en el próximo mundial del 2026. Yo voy a seguir trabajando para eso, voy a seguir luchando, primero en mi equipo, en donde sea que esté, y ya después, cuando sean los llamados a la selección, sigo siendo convocado y voy a dar siempre el máximo esfuerzo para eso. Llegaría con 35 años y bueno, creo que todavía es una edad en la que se puede. El lobo mexicano hizo una fuerte revelación al confirmar que le gustaría regresar al Club América, pero no en estos momentos, ya que busca mantenerse jugando al más alto nivel en Europa. Bueno, siempre esos rumores, y más en esta época del año, cuando son los fichajes, salen muchas cosas de diferentes equipos, pero bueno, yo te digo, mi cabeza ahorita mismo está a seguir en Inglaterra, a seguir en el máximo nivel, y bueno, sé que puedo seguir haciéndolo, sé que tengo las capacidades para hacerlo, y espero que ahora con esta operación que me hice pueda seguir mejorando. Pero sí, en un futuro tal vez me veo regresando a América, porque es algo que me gustaría, y sé que sería muy bueno para tal vez terminar mi carrera. Raúl Jiménez dio a conocer que después de ser operado de una pubalgia, tendrá que estar fuera de las canchas por unas semanas. Sin embargo, el jugador del Wolverhampton dejó en claro que su objetivo es seguir en la Premier League para cumplir su contrato con su equipo actual. Bueno, muy bien, recuperándome de la operación, algo sencilla la operación, pero bueno, que si me tiene cuatro o seis semanas para volver a jugar, y bueno, yo voy a esperar, tengo un año de contrato con los Wolves, y bueno, si lo tengo que cumplir, lo voy a cumplir, porque estoy muy contento con los Wolves, ahí en Wolverhampton, con toda la gente, la afición y el equipo, siempre me han tratado de manera increíble, entonces yo estoy contento, y si esa es la opción que se tiene que dar, lo hago con mucho gusto. Y ante los rumores, para sorpresa de todos, Raúl Jiménez reportó este domingo a la pretemporada del Wolverhampton, de cara a la siguiente temporada de la Premier League, que inicia en agosto. El cuadro de Wolves publicó imágenes en redes sociales, donde sobresale el mexicano por su sonrisa, y que dividió opiniones entre los aficionados del cuadro inglés. Algunos con emoción se alegraron de ver al mexicano, quien parecía que iba a abandonar el club tras la última campaña, mientras que otros cuestionaron que siga contemplado en el equipo. La mayoría cuestiona la continuidad del mexicano con los Wolves, al pensar que las lágrimas de despedida de Raúl Jiménez significaban su adiós en meses pasados. Será decisión de Julen Lopetegui de decidir si cuenta o no con el ofensivo que tiene todavía un año de contrato. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, comparte y dale like.